¡Chimote! ¡Sí, perro, saludos de este perro! ¡Eso nos va a dar su marcha, historiando! ¡Con la gozadera, con la gozadera, chicos! ¡Bienvenidos una vez más a la gente de vida, como siempre! ¡Vamos a hoy! Y ahora sí, nuestro siguiente invitado de la noche a Intaripa se viene desde Studio 92, con ustedes! Intaripa, chicas, un grito para... DJ... ¡Tuba! ¡Oh, oh, oh! ¡Viva el show! ¡Viva el show! A mí, aunque te brillaré ¡No vuelvas a mí, aunque te extraño! ¡No te escuches, no te escuches! Todavía me puedo decir Creo que vas conmigo No me voy conmigo ¿Y cuando vas conmigo? boughtla dipataje ¡Viva el show! ¡Viva! Viva el show! como casi no puede ser es todo y si no lo digan yo quiero que todos los machos me digan donde están los machos yo quiero que todos los machos me digan hay nada ahí yo quiero que toda mi casa me digan y que no lo digan y que no lo digan y que yo siga que no lo digan y que no lo digan Inicio así, óyelo ¡Cifótalo fuerte! ¡Hoy la mano si se gusta más de tu mano! ¡Hoy la mano si se gusta más de tu mano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dice que se puede tomar! ¡Pero lo que yo no se te preocupa! ¡Aquí la patina! ¡Ey! Sabes que el amor existe ¡Guarda que se escucha! ¡Gol de siempre está tú! ¡Y mi sentimiento de ti lado! ¡Avá! 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 ¡Cinco! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Borítimo! ¿Qué pedir papá? ¿Fra que seas así contigo? ¿Quién trates de esa manera? ¡Fabénuridad! ¡Esta es su madre! ¡Vamos, vamos, vamos, gente! ¡Sobarinos, sobrinos! ¡Fuera, chupame! ¡Logasamos todos los tíos ahí de arriba! ¡Vamos! ¡Fuera, venga, volcó a mí! ¡Ella anima a D.K. Pova desde junio 92! ¡Fuera, venga, volcó a mí! ¡Logos, chica! ¡Logos, chica! ¡Logos, chica! ¡Logos, chica! ¡Fuera, venga, volcó a mí! ¡Logos, chica! ¡Logos, chica! ¡Logos, chica! ¿Logos, chica? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puesen Camellos! 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 Eso Si se te mueva, oye Si se te te mueva Eso, eso No, no, no Si se te mueva, oye 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 Sapatito Eres lo máximo El perón de los plátanos Muchas gracias Ahí está Mi amor, tú crees Para que pase el plátano Ha quedado el campeón En su categoría El Mister Gima Un cuerpo de patenante único Único y sorpreso El Mekzi Ponga la lucha Oye Ay Que se te mueva, que se te mueva Es lo que está todo serio No hay angreso No sacéralo No sacéralo Que te cuaren Que te cuaren Que te cuaren Que te cuaren Aquí te... y no te voy a decir que se sabe 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 una chica que no para que le saque el polo una chica hay ratito una chica pero es tu único el rey, tu único me vayan a meter uña por favor, uña no chicas y unidas para Israel ahí está Israel Dreyfus de esa noche Israel Dreyfus las muñeabas la grey' la grey' el padre aPR la gara La grey' el pice la grey' yo fallo La chica Como de ahí el y dos Su chica para cada una Se merece su chica Se merece su chica cada una también La chica es Ida el Jesus Ida el Jesus Esta noche La chica tiene su hueso Ida el Perú esta noche Cumplieron siempre con su público Chicos Grant y Michelle Se quedan aún pero en zona 2 Luego van a decir fotos y todo ¿Verdad? Bueno, ha sido un placer más cerca Esta noche con ustedes No me quedo traído Acá, uno para rato acá Los que quieran tomar es una fotito por ahí Puedo tomar, espera que hay que hacer